que te ves descubierta, llévensela. No, espere un momentico, yo no hice nada. Tienen que creerme, yo no hice nada. Eso tendrás que decírselo al jefe civil, por lo tanto tendrás que ir con nosotros. Y usted también, señora, tiene que ir a la jefatura para que ponga la denuncia y así se procese la detención contra esta señorita. Claro que voy, con mucho gusto. Pero ustedes son testigos. Llévensela. Ay, mírate. ¡No, no, 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 no. Desde que yo llegue aquí, ¿verdad? ¡Diazgo! ¡Suéltame! Pero sáquenla. ¡Suéltame! ¡Te voy a matar, oíste! ¡Suéltame! ¡Sáquenla, por favor! ¡Déseme, suéltame! ¡Vamos a la patrulla, no! ¡Déseme, suéltame! ¡Déseme, suéltame! No me lo oculten. Algo pasa. Que no sepa nada, mi amor. Esa es la voz de Rubí. Esos gritos son de Rubí. Algo le debe estar pasando a Rubí. ¡Rubí, no, no, no! ¡Déseme, no, no! ¡Déseme, suéltame! ¡Déseme bien, muchachas! ¡No eran las cosas más difíciles! ¡Déseme, suéltame! ¿Qué pasa? ¡Virguinia, ayúdame! ¡Virguinia! ¡Va, va! ¡Déseme, suéltame! ¡Virguinia, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Déseme, suéltame! ¡Virguinia! Sube a tu cuarto. ¿Qué le están haciendo a Rubí? ¿Qué le pasa? Se la lleva la policía. ¿La policía? ¿Por qué? Porque es una ladrona. ¿Qué estás diciendo, mamá? Lo que estás oyendo. Yo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Esa muchacha no es de fiar. Y fíjate, es una ladrona. Se ha robado varias cosas de plata y la tenía escondida en su habitación. Va a la cárcel, vamos a ver quién la saca de allí. Eso no es posible. Yo no puedo creer eso de Rubí. Claro. Cuando la gente es una santa, nadie cree nada, pero es una ladrona y va a la cárcel. Señora, el carro ya está listo. Ay, gracias. Por favor, busca mi cartera en la habitación y me acompañas a la jefatura a poner la denuncia, ¿sí? Encantada, señora. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Sí. Después de todo, que no consigue a mi mamá. Se la denuncia. ¿No tiene usted dudas de que la muchacha sea culpable? No, ninguna. Ellos vieron la prueba. Aquí mi ama de llave sabe la verdad. ¿Verdad, Dorila? Por supuesto, señora. Bien. Me hiciero, por favor. Firme usted entonces la denuncia. Gracias. Hola, niña Virginia. ¿Regresó mamá? Sí. Sin Rubí, ¿verdad? Pues claro. A Rubí deben haberla dejado presa. Tiene que haber un error. Rubí no es ninguna ladrona. Ay, pero no, ¿qué sabe, niña? Teníamos poco tiempo de conocerla. No, ella es inocente. No, escúchate cómo gritaba. Es inocente. Pero doña Lucrecia dice que tenía no sé ni cuántas cosas de plata en su cuarto metidas entre sus cosas. Es que tiene que haber un error. Tiene que haber un error porque Rubí no es capaz de eso. Pobrecita. ¿Cómo la debe estar pasando en una jefatura? Y sin que nadie pueda hacer nada por ella. Dios mío. ¿Cuándo llega Víctor Alfonso? Segurito que de un momento a otro. Ya está sobre la hora. Voy a ir al jardín. Y voy a esperarlo. Voy a contarle todo lo de Rubí. Él la comprenderá. Voy. Has perdido de un tremendo show. Cuando llegué y me lo contó Nelson, es que no lo podía creer. Es que tú eres bien tremenda, Lucrecia. Cuando yo quiero algo, lo consigo como sea. Y a mí me consta. A mí también, no creas. ¿Y qué va a pasar ahora con esa zarrapastrosa? Yo no pienso retirar la denuncia. Después de todo, pobre muchacha. Va a tener que pagar por un delito que no cometió. Y bueno, como ella es una muerta de hambre, no tendrá quien la defienda. Así aprenderá. Yo creo que no has pensado en algo muy importante, Lucrecia. ¿Qué va a pasar cuando Víctor Alfonso venga y se entere de todo lo que ocurrió en esta casa? Sí, estoy consciente que cuando Víctor Alfonso se entere, dará la cara por ella. Pero hay pruebas. Así que Víctor Alfonso no puede ser nada contra esas pruebas. No lo va a creer. Él no es tan tonto. Enseguida se dará cuenta que todo lo preparaste para perjudicar a Rubí González. Pero es su palabra contra la mía. Si él mil veces dice que ella es inocente, pues yo mil veces digo que es una ladrona. No, 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 no. ¡Eh, señorita! Sí, ¿quién es? Buenas tardes, señorita. Mire, esta es la casa de la familia Miranda. Sí, ¿quién eres tú? Bueno, mire, yo soy así como un hermano de Rubí. Es que ella me dijo que trabajaba en esta casa de sirvientas. ¿Usted la conoce? Sí, Rubí. Sí, claro que la conozco. Ah, pero si usted es la cieguita, ¿verdad? Bueno, este, Rubí me habló mucho de usted. Mire, es que yo soy como un hermano de Rubí, ¿ves? Nosotros nos criamos juntos allá en la casa, en el rancho, en el barrio. Bueno, Rubí no está. Pero si hoy no era su día libre. Sí, pero es que ha pasado algo terrible. Me llamo Tilico, ¿qué fue lo que pasó? A Rubí se la llevaron presa. ¿Qué? ¿Presa? No, no, usted me tiene que estar vacilando, ¿verdad? Sí. No, Tilico, te digo la verdad. Se la llevaron a la jefatura. Yo escuché cuando se la estaban llevando. ¿Pero por qué? Mi mamá la acusó de ladrona. ¿De ladrona? Pero Rubí no es capaz de robarse nada, ¿vale? ¿Pero por qué? Bueno, yo sé que Rubí no es capaz de eso. Pero mi mamá dice que tenía una pieza de plata y... Rubí la tenía escondida en su escaparate para llevársela. Mire, eso es mentira, ¿sabe? Yo que conozco bien a Rubí y yo te puedo decir que eso es mentira, ¿no? Hombre, bastante que nos desea el centavito y a mí. Que nos robáramos, que trabajáramos para vivir. Oye, vale, ella es incapaz, mira, créeme. Ella es incapaz, sea cualquier cosa de esas. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué jefatura se la llevaron? No sé, sé que se la llevaron a una jefatura, pero no sé a cuál. Mi mamá también fue con ella, pero... Mi mamá regresó y a Rubí la dejaron, la dejaron presa. ¡Tilico! 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 Epa, tú mira. ¿Quién eres? No, gracias. Yo me llamo Soraya, ¿y tú? Rubí. Ay, Rubí, Rubí. Mira, Rubí, ¿por qué te enjaularon? No es estúpido. Porque ella no dice nada. Ay, perdóneme, panita. Pero por hacer nada, no te traen aquí. Me acusan de algo que yo no hice. El cuentico de siempre. Todas decimos lo mismo. Bájale, chapa, afuera. ¿Qué hiciste? ¿De qué te acusan? ¿De qué te acusan? De robar. Ay, de robar. Mira.